Durante toda la semana Iquique pudo ver obras de teatros, títeres y participar de una serie de actividades insertas en el tercer encuentro de cierto escénico, encuentro de escenas y programadores que reunió a representantes de Arica, Iquique, Antofagasta, Copia Poco, Quimbo, Santiago y Punta Arena, además de invitados internacionales como Bolivia. La actividad que está organizada por Teatro La Desierto estuvo presentándose desde el 16 de abril. La mañana de este domingo, la Sala de los Veteranos del 79 se vio colmada de personas que fueron a presenciar la cartelera, que comenzó con la presentación de las aventuras de canela de la Compañía de Teatro Infantil Polluelo y coleópteros de la Compañía Salting Banking. Estamos muy contentos, se han superado todas las expectativas que nos planteamos en un inicio. Hemos tenido todos los días sala llena, tanto el Espacio Cultural Acana como la Sala Veterana del 79. La gente ha estado hablando del encuentro, las redes sociales se estábamos viendo también el nombre de cierto escénico. La calidad de los trabajos también han estado muy bien evaluadas por el grupo de programadores y gestores culturales que invitamos a observar estas obras. Así que estamos felices, estamos muy, 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 muy felices y esperando ya a tener una evaluación óptima para los lineamientos de la versión número 4 del próximo año. En este tercer encuentro participaron Salting Banking, Quediantres, La Desierto, La Tranca, Acana Teatro, En la Cuerda, Teatro La Chusca, Colectivo Iluri, Mago Conejo, Payaso Calcetín y la última Compañía de Teatro por nombrar algunos.